¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero la chicarera convorirá Para el sobre bailarina Todo es fina para mí Después de la lluvia contemplar El color del horizonte No sé qué pintor podrá pintar La primavera traerá la flor amarilla del chañal y en sus maderas la vela que va trabajando su panal Sombras del alca roban la tierra que envuelve en su calor Canta un pájaro sin pena y el viento se lleva su canción Alegrate el corazón, esto te lo puedo asegurar Mientras que de un santiagueño la chacana no morirá